Hola amigos, ¿cómo están? Bien, ¿verdad? Qué bueno. Amigos, vean, este sería la NOA haciendo un aviso de advertencia para los próximos días para el Caribe, el Golfo de México y Centroamérica en cuanto a las lluvias, olas altas y vientos. Este sería el frente número 36 que estaría ingresando por la península de Yucatán el día viernes 19 en la madrugada. Ya estaría afectando para esas horas algunos lugares de Veracruz y el sur de México. Ese mismo día se trasladará hasta Centroamérica afectando a Guatemala y Centroamérica, que ya estaría contando con lluvias que estaría recibiendo del Caribe. Pero el frente número 36 afectará sobre todo la costa norte del territorio catracho y nicaragüense. De esta manera, prácticamente toda Centroamérica, Cuba y la Española estarán recibiendo lluvia para los próximos días. En este momento, este sería la Española recibiendo lluvia y Puerto Rico. Y así continuarán para los próximos días ambas islas, Centroamérica y Cuba y gran parte del territorio colombiano también. Vamos a ver la acumulación de lluvia para los próximos días. Para esta región, vean, esto sería la acumulación de lluvia para los próximos tres días. Esta sería la acumulación de lluvia para los próximos cinco días. Y esta sería la acumulación de lluvia para los próximos diez días. Mucha lluvia, tanto como para Centroamérica, parte de Colombia y el Caribe. Prácticamente toda la región estaría bajo muchas lluvias durante los próximos días. Los vientos para el día 19, algunos lugares cerca de las costas de Veracruz estarán reportando vientos de hasta 65 kilómetros por hora. Pero con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Prácticamente vientos huracanados. Cerca, cerca. Otro lugar con fuertes vientos para ese día sería lugares cerca a las costas de Barranquilla en Colombia. Que estaría reportando 55 kilómetros por hora, pero con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Eso en cuanto a los vientos y las lluvias en la región del Caribe y el sur de México. Las olas para ese día en el Golfo de México con olas de hasta 16 pies de altura con una duración de 9 segundos. 12 pies, 14 pies, 15 pies con duración de 9 segundos. En el Pacífico, 12 pies con duración de 7 segundos. 12 pies. En el Caribe, 11 pies con una duración de 8 segundos. Cerca de Barranquilla, 9 pies con una duración de 7 segundos. 11 pies con una duración de 7 segundos. La Española, 8 pies con una duración de 7 segundos. Puerto Rico, 8 pies con una duración de 7 segundos. Bueno, aquí está la acumulación de lluvia tanto en el Caribe como en Centroamérica y parte de Colombia. Las personas que viven cerca de estos lugares deben escuchar a los servicios meteorológicos de sus regiones. Por si realizan alguna actividad cerca de los costas para que no tengan ningún problema. Bueno amigos, esto va a ser todo. Que están bien. Como siempre, si querés suscribirte, te lo voy a agradecer. Que estés bien y hasta pronto.